Hello, buenos días por la mañana. Good morning, how are you? ¿Cómo están? Mira, en la vida existen papayas verdes y existen papayas maduras. Tú las vas a elegir como mejor te parezca y te las vas a comer como más te guste. Algunas les quitaremos la pepa, otras se las dejaremos, pero al final del día cada quien hace con su papaya lo que le da la gana. ¿No les parece? Yo siempre he dicho que en esta vida tenemos tanto, pero tanto como elegir ser, vivir, estar, que si respetáramos la forma de ver la vida de cada persona, nos meteríamos en menos problemas y estaríamos bellas, preciosas, relajadas y con una forma de vivir deliciosa. Ustedes sabían que yo todo lo aplico a mi vida y cada vez que yo me voy a comer una papaya, yo digo, esta está más dulce, esta está menos dulce, pero ¿cuándo no ha sido así? En la vida hay días dulces y menos dulces, pero la idea es agarrar y tú decidir que cuando sea un poquito amarga o te la tomas o no te la tomas. ¿Cuántos de ustedes ya empezaron, por cierto, al reto de la papaya? ¿Cuántos empezaron a desinflamarse? Quiero que me escriban, que me cuenten, que me digan, que me dejen saber exactamente qué están haciendo hoy por cambiar lo que ustedes quieren cambiar. ¿Saben por qué se los pregunto? Porque mucha gente siempre habla, ¡ay, es que yo quiero cambiar algo! ¡Ay, es que hoy tengo la intención de que algo distinto pase en mi vida! Pero siguen haciendo lo mismo. Entonces, yo que te digo que he conseguido cambios permanentes en mi vida, te cuento, es muy sencillo, cambia cosas, bota lo que no sirve y agarra lo que te procura felicidad. Estoy buscando mi pote donde meto el cosito. Ajá. Entonces, ¿saben algo? Aprovechen la vida, denle a su vida un poquito de alegría macarena para que ustedes vean que la vida les empieza a sonreír. Yo que te lo digo, yo que te lo digo y no te lo voy a ocultar. Ay, a mí me encanta empezar las mañanas así, 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 así. Aquí me tienen, sin maquillaje, para ustedes. Voy a agarrar un poco de agua porque muchos de ustedes me preguntan, ¿cómo es la receta del jugo de papaya? Unos trozos de papaya, un poco de agua, ¿ok? Más o menos como, yo diría cuatro onzas, pero como voy a compartir el jugo con mi madre, voy a hacer más. Y ahí voy viendo cómo hago. En esta casa, te diré que desde que yo estoy tomando papaya, papaya no puede faltar, porque si falta papaya me siento incompleta. Vamos a licuarla. Vamos a licuarla. Vamos a licuarla. Bien. Mira, esta papaya me salió un poquito de otro color. Me da una risa porque entre que uno aprende y aprende a reconocer la fruta, qué increíble que cada cosa que aprende uno todos los días, le enseña que ni los dedos de las manos son iguales. Yo sé que muchos de ustedes, cada vez que me ven picando la papaya, me dicen, Caro, Caro, mi amor, así no se pica la papaya. Ay, pero ¿saben lo que pasa? Que es que a mí lo único que no me gusta de la papaya es el olor. Es lo único que no me gusta. Pero, como da tanto beneficio, yo me olvido del olor y después me lavo las manos hasta con Ariel. Te lo juro por mi papaya. Pero, lo bueno de todo esto es que para los que han probado los beneficios de la papaya, ustedes saben muy bien, muy bien, que a este punto de la vida, mi amor, cuando tú haces algo con tanta fe, no existe algo que no se te dé. Me salió en verso, pero es verdad. No existe algo que no se te dé cuando tú lo haces con tanta fe. Así como lo estás escuchando, así como lo estás escuchando, no existe algo que no se te dé cuando lo haces con el tamaño de la fe que tú ni siquiera te puedas imaginar. Yo que les digo que uno pasa por diferentes procesos cuando inicia un cambio. Cuando yo empecé a consumir papaya, yo decía, ay, bueno, con mucha fe. Yo no me preguntaba muchas cosas, solamente fluía, porque esa es otra cosa. Uno cuando está haciendo cambios, uno empieza a preguntarse cosas y que cuándo va a dar resultado, que si a fulanita le dio resultado, en cuánto tiempo. Yo es verdad que les digo que en tres meses yo logré desinflamarme 25 libras. Lo digo y todavía me parece increíble. Les digo algo, les cuento algo. La gente que todavía no me cree que la papaya fue lo que ocasionó mi desinflamación. Deberían ponerse a leer un poco más sobre el tema de las frutas, porque fíjense, cuando yo tomo papaya, orino, pero como loca, porque aparte de todo es un diurético, agarro y me siento súper relajada. Aparte de la papaya, yo como pancito de este tipo, que son panes o whole grain o whole food, cositas así, y créeme que es la mezcla perfecta. Entonces, para los que son un poco incrédulos, sientan el sabor de la papaya en su boca y empiecen a experimentar los cambios. Es que la papaya es tan dulce que yo lo que siento es agradecimiento. Primero que nada, porque creo que la única azúcar, ok, la única cosa dulce que le estoy metiendo a mi cuerpo es la fruta bomba, como le dicen en Cuba, lechosa, como le decimos en Venezuela. Yo, al eliminar azúcar de mi cuerpo, logré una desinflamación como pareja, ¿no? Yo siempre voy a tener mis curvas y mis piernotas, que me encantan, pero es tan interesante todo lo que yo he descubierto a través de la maravillosa papaya, que una amiga que pasó por un problema oncológico, me dice que ella, al ser paciente oncológico, sus médicos le recomendaban mucho la papaya, porque es una fruta con tantos beneficios para el cuerpo. Vitamina C, supervitamina D, tiene enzimas como la papaina, que logra hacer que tu parte digestiva se regularice, te permite ir al baño, te quite el estreñimiento, te limpia la cara. De verdad que es como un proceso increíble, tanto así que la papaya sirve para ablandar la carne, cuando muchos chefs han descubierto que al dejar la carne con papaya, se las ablanda, pues es otro beneficio colateral, aledaño, como digo yo, secundario de la fruta, cosas que uno va descubriendo en el camino. Pero lo único que les recomiendo es que no se queden con las ganas de probarlo, que lo prueben y que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Es decir, mejorarse, curarse. Yo de verdad estoy súper bien del tema de la gastritis, atenta, cuidadosa todavía, no le meto las cosas que antes me hacían daño. Cada vez que intento volver para atrás, que porque, bueno, la memoria emotiva me hace ver unos churros y los quiero, lo quiero y lo tengo. Que si quiero un heladito, trato de que sea lactosa fría. Sí, trato de ciertos alimentos, comerlos hasta las 5 de la tarde, mucha proteína, menos carbohidratos, pero bueno, cosas que le pasan a la venenosa. Los quiero mucho.